En primer lugar, gracias por la invitación otra vez y acá la comunidad para mí siempre es un regalo compartir con ustedes que desde la distancia ya somos, bueno somos hermanos porque somos todos bautizados y somos de la iglesia, pero desde la distancia parece que en este año hemos como estado mucho juntos y me encanta eso, me encanta compartir con ustedes y gracias por abrirme las puertas siempre. A su comunidad donde todos vamos aprendiendo de todos, así que ahora los invito a comenzar este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de una forma especial, este amigo, este amigo del alma, este amigo del hombre, este amigo que nos hace casa de Dios, templo donde él habita. Es hermoso pensar estas cosas, ¿verdad? Que soy un templo donde Dios habita. Si lo pensáramos todos los días un ratito, qué distinto que viviríamos, qué distinto que nos hablaríamos, qué distinto que nos miraríamos el uno al otro sabiendo que el otro como yo es un templo donde habita Dios. Si el otro bautizado, si el otro bautizado, en él habita Dios, en él está Dios por el Espíritu Santo. Muchos teólogos decían que el Espíritu Santo era el gran desconocido, pero en esta época, en esta época no. En esta época sabemos, ¿sí? Sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Sabemos que vive en nosotros, que se mueve en nosotros, que pone fuerza donde no hay, que pone vida donde hay muerte ahí dentro del corazón, que pone alegría donde hay tristeza, fuerza, ¿viste? Cuando de repente nos tenemos y vuelven, sabemos que es él el que está ahí insistiéndonos y levantándonos todo el tiempo. Por eso, que no haya un día en nuestra vida donde no le digamos al Espíritu Santo, ven, ven. Ojalá, que al despertar, ¿no? Cada mañana en tu cama, lo primero que brote del corazón siempre sea, ven Espíritu Santo a este día. Vení a guiarme, vení a enseñarme cómo hablar con mis hijos, cómo hablar con mi esposo, cómo hablar con mi esposa, cómo hablar en mi trabajo. Porque yo personalmente, si es por mí, meto la pata todo el tiempo. Por eso necesito de ti, Espíritu Santo. Y te invito ahí, cerra tus ojos. Cerra tus ojos un momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este ratito que vamos a estar juntos, nos dé un corazón abierto, un corazón de carne, un corazón dispuesto a escuchar, un corazón que no tenga límites, que no tenga techo, un corazón que se pueda sorprender una vez más. Por este Dios que está con nosotros, por este Dios que nos ama, por este Dios que ama a los jóvenes, ama a la familia y quiere bendecirnos. Por eso ven Espíritu Santo y dame un corazón de carne, que se deje amar, un corazón de carne que se deje sanar, un corazón de carne que se deje limpiar, un corazón de carne que se deje transformar. Por eso ven Espíritu Santo y llénanos de ti. Y ahí con tus ojos cerrados, decirle al Espíritu Santo, muévete en mí. Muévete Espíritu Santo en este corazón que a veces es como de piedra. Muévete en mis pensamientos que a veces me confunden tanto, en esas ideas que sé que no vienen de ti. Muévete en este cuerpo, quizás a veces cansado, agotado, agobiado, enfermo. Muévete Espíritu Santo ahí en el corazón de mi familia, donde tan bajo te necesitamos. Muévete Espíritu Santo ahí en los hijos, en los miedos, en nuestros padres. Muévete. Te lo pedimos por los méritos del bautismo, donde una vez viniste a vivir y a quedarte con nosotros para siempre. Por los méritos del sacramento del bautismo te pedimos que te muevas con poder en nosotros. Que te muevas sorprendiéndonos, sanándonos, rompiendo nuestras cadenas, ayudándonos a crecer como discípulos, ayudándonos a querer servirnos y a decirle que sí a Dios. Por eso muévete Espíritu Santo ahí en la realidad de cada uno. No sé cómo estás hoy, no sé qué es lo que estás viviendo hoy, cuáles son tus luchas, tus dificultades, tus debilidades, tus pecados, tu situación familiar, personal, laboral. Pero acaso, mi hermano, hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Él no puede hacer. Jesús nos decía, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y cuando dice todo, es todo. Simplemente tengamos corazón de niño dispuesto a escuchar y digámosle, sí, enséñame. Enséñame porque yo no sé, no sé cómo hablar, no sé a veces cómo pensar. Me gana el cansancio, enséñame porque me gana la tristeza, enséñame porque a veces me gana el deseo de bajar los brazos. Enséñame porque a veces me gana esta humanidad, a veces me gana mis pecados. Enséñame, Espíritu Santo. Por eso ven, ven, ven sobre cada uno de los que estamos aquí. Y que sea un momento lleno de tu presencia y de la apertura a lo que vos quieras hacer. Vamos a decirla en canción. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. So this is the total pre-mail. What do you mean by the jump between 7.000 to 75.000. What they're paying, oh, it ain't that much more, is it? So you got 4.77 verses 5.12. Muévete en mí. Muévete en mí, Espíritu. Muévete en mí. Y nos consagramos el corazón inmaculado de nuestra madre, la Virgen María, diciéndole, bendita sea tu pureza y eternamente lo seas. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía, morir sin tu bendición. En este año consagrado a San José, en este año dedicado a él, pidámosle que ruegue por nosotros, que nos enseñe a ser hombres y mujeres que busquen constantemente agradarle y hacer su voluntad. Por eso te decimos, San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a los que fueron llegando. Para mí es una alegría, como les decía recién, compartir con ustedes. Y bueno, ahí un poco Jaime me decía sobre el tema, sobre el tema que me tocaba hablar un poquito en el día de hoy. Como ser padres, verdad, y ser testimonio al mismo tiempo para que los hijos sigan los caminos del Señor, para que los jóvenes sigan. No sé cómo es en Estados Unidos, allá, pero es verdad que cuesta, que cuesta a los jóvenes. Les cuesta comprometerse en las cosas de Dios, les cuesta comprometerse en la iglesia, les cuesta tomar la decisión. Pero una vez que la toman, una vez que la toman, no vuelven atrás. Porque son ellos los que tienen todas las pilas, son ellos los que van al frente, son ellos los que van adelante. A veces hay muy pocos jóvenes en la iglesia, pero esos pocos jóvenes mueven, se arriesgan a todo. Se animan a todo. Y a veces yo sé que por este andar, por tantos lugares, muchos papás van hablando de esto mismo. Pero Pablo, sabes que nosotros toda la vida en la iglesia, siempre tratando de dar ejemplos, siempre llevándolos a la iglesia, inculcándole las cosas de Dios. Y de repente se nos van, de repente no quieren ir más, y de repente dicen que se aburren, y de repente dicen que ya no les importa. De repente, todos sabemos que los jóvenes están hoy más que bombardeados, por los medios de comunicación. Por esto, toda la información que entra a través de los celulares, toda la información que entra en internet, toda la información que reciben, quizás también en los colegios, donde van. En una sociedad de tanta opción de muerte, donde todo el tiempo queremos apartar a Jesús, a Dios, de la vida de los jóvenes. Al menos acá, ustedes conocen lo que es la realidad acá de los pañuelos verdes, famosos, que le llaman estas jóvenes, y también chicos, que están así, pero empecinados, ¿verdad? En todas las leyes de muerte que salgan acá en nuestro país, la del aborto, la del, bueno, todas, todas, ¿no? Y que destruyen nuestras iglesias, y que destruyen nuestros templos, y que están todo el tiempo atacando, y son todos jóvenes. La mayoría son jóvenes, ¿verdad? Y a mí me interpela eso, ¿no? Porque decir, ¿por qué están tan enojados? ¿Por qué están tan enojados hoy los jóvenes con la iglesia? ¿Por qué están tan enojados con los curas? ¿Por qué están tan enojados con Dios, en definitiva, no? ¿Por qué? Porque todo lo que venga de Dios, hoy, el joven como que lo quiere rechazar, como que lo quiere hacer a un lado, como que no le interesa, ¿no? No digo todos, ¿no? Sino que, bueno, pero a veces en nuestras casas, con hijos, con sobrinos, con, bueno, con hijos de nuestros primos, qué sé yo, o hermanos que tenemos, quizás estamos viviendo ese rechazo a todo lo bueno que venga de Dios, a todo lo santo, a todo lo, no sé, a todas las propuestas que no sean las que el mundo hoy propone. Así que, vos y yo tenemos una tarea, una tarea grande. Yo cuando veo a toda esta gente tan enojada, y por más que destruyan nuestros templos, y por más que acá, por ejemplo, ustedes hacen pis, no sé cómo les dice usted, que, bueno, orinan en las bolsas y defecan en bolsas, ¿verdad? Y las tiran y entran desnudas en la iglesia. Es todo un tema, es decir, hasta parece hasta demoníaco, ¿verdad? Es un enojo tremendo que el diablo aprovecha, ¿no? Que el diablo aprovecha para hacerlos más enojados todavía a los chicos. Yo les dije una lectura, ¿no? Pero siempre es eso porque sabes que un día van a volver. Y ese día que vuelvan, nosotros vamos a escuchar con los brazos abiertos, así recibiéndolos. Hay un micrófono abierto por ahí que no sé, que se escucha. Le digo por las dudas, capaz que no se dio cuenta. Y nosotros vamos a tener que estar ahí para recibirlo. No nos toca juzgar a nadie, sino que nos toca como iglesia abrir los brazos y recibirlos. Entonces, a veces uno se da cuenta que el chico no llega a la parroquia o el joven no viene a la parroquia o no sigue escuchando los pasos de los papás por falta de, a veces de testimonio, ¿sí? Y me gustaría, si tenés la palabra de Dios ahí, tomar un texto, ¿sí? Tomar un texto y que lo trabajemos un ratito y que hablemos de esto. El texto está en Lucas 19.1. Lucas 19.1. Algo que estén escuchando, fíjate si tenés el micrófono abierto y apagalo porque hay como un ruidito ahí constante por las dudas. Lucas 19.1. Dice así. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobran impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño en estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol, cerca donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia atrás, hacia arriba y dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si le he robado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A veces creemos, no sé cómo es la visión de ustedes, pero uno escucha mucho por estos lados. Dice, no, los jóvenes ya están perdidos, los jóvenes ya están en otra. Quieren otras cosas, quieren otras cosas que son como más atractivas para ellos. Ya los jóvenes no tienen interés, y no solamente los jóvenes, a veces también de las familias mismas. Decimos, la gente ya no quiere saber nada con esto. Uno invita, uno invita, invita y no vienen. Invita, invita y no llegan. Invita, invita y parece que le da lo mismo. Te dicen que sí para dejarte tranquilo y después hacen lo que quieren y no van. No sé si les pasa por ahí, pero acá pasa mucho eso. Y uno como que se decepciona a veces. Acordate de esta palabra. De esa que el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido. Y no sé cómo ha sido tu vida, pero la mía también. Mi vida y mi familia estuvimos lejos de Dios muchísimo tiempo. Vivimos sin Dios muchísimo tiempo. Lo apartamos a Dios de nuestra familia muchísimo tiempo. Y a veces creemos que los cambios son como mágicos, ¿verdad? En la vida. Que los cambios, bueno, que voy a invitar al joven y ya va a venir y ya va a cambiar y ya va a vivir una vida distinta. O que voy a invitar a un matrimonio y ya va a cambiar de un momento a otro. Y es cierto que en la vida, mis hermanos, vamos teniendo experiencias de Dios. Vamos teniendo encuentros con Dios. Pero hay uno que marca la vida. Pero si después yo a eso no lo alimento, ¿verdad? Todo el tiempo, yendo a grupo, yendo, bueno, nos vamos apagando, ¿sí? Nos vamos apagando. No hay cambios mágicos. No hay cambios de un día para el otro. Yo en esos cambios, discúlpenme, pero no creo. No creo. Porque a toda la gente que conozco que ha tenido supuestamente esos cambios mágicos, hoy ya no están en la parroquia. Sin embargo, a todas esas familias que conozco, y jóvenes y gente en mi comunidad, incluyéndome a mí, ¿no? Pero bueno, hablando, que de repente caen, ¿no? Y caen duro, ¿no? Pero se vuelven a levantar y siguen caminando. Y de repente vuelven a caer, y caen quizás hasta más duro. Y se vuelven a levantar y siguen caminando. Y como familia, de repente, bueno, quieren cambiar, pero hay cruces, hay problemas, hay discusiones, hay incluso hasta separaciones. Se vuelven otra vez a juntarse, vuelven a separarse, vuelven a juntar, pero siguen caminando. Porque esto se trata de procesos, ¿no? Y como vemos ahí, en la lectura de saqueo, es todo un proceso. A veces los papás se decepcionan porque los hijos no van a la iglesia, ¿no? Porque los hijos no siguen las cosas de Dios. Mira, si has hecho bien las cosas, no te preocupes. No te preocupes si tu hijo no está yendo en este momento. O si tus padres, capaz que sos un joven que vos querés que tus padres vayan. O si tus padres no están yendo, o tu familia no está yendo en este momento a la iglesia, ¿sí? Lo importante es que vos tomes la decisión de perseverar. Tome la decisión de seguir rezando por los que no van de tu familia. De que cuando vayas a comulgar, dices, acá estoy, Señor. No está mi familia comulgando, pero acá estoy yo, ¿sí? Y sé que un día lo veré. Que nada te mueva, ¿verdad? El corazón es decir que nada te decepcione, que nada te tire abajo. Aunque estés orando y cuando llegues a tu casa, esté todo peor que cuando saliste. Porque a veces nos pasa, ¿verdad? Estamos en una oración y ya creemos que el Señor nos escuchó. Y ya creemos que el Señor hizo las cosas. Y llegamos y está todo peor que cuando fuimos a rezar. Y esas cosas como que nos tiran abajo. No, que no te tire abajo. Sigamos perseverando, sigamos caminando. Saqueo podría haber ido hasta ahí. Y como era chiquito de estatura, nos cuenta la palabra. Y sí, estaba interesado porque Jesús estaba pasando como hoy Jesús sigue pasando. Y cuando llegó se enfrentó a un problema que no veía. Y Saqueo tenía la opción de volverse a su casa, de volverse atrás. ¿Verdad? Decir, bueno, ya está. Yo quería conocerlo, pero como tengo este problema, me vuelvo. Y a veces nos pasa esto en la vida. Que empezamos el camino hacia Jesús. Sabemos que está ahí Jesús. Empezamos el camino hacia Él. Pero ante el primer obstáculo, damos vuelta atrás. Empezamos a rezar por nuestros hijos o por nuestros padres. Y ante el primer obstáculo, damos vuelta atrás. O nos decepcionamos o nos llenamos de tristeza. No importa que no estén yendo tus hijos hoy. No importa que no estén participando tus padres hoy. Lo importante es que vos seas testigo ahí donde estás. Lo importante es que vos seas discípulo ahí donde estás. Lo importante es que a vos se te note. Se te note que vive dentro de vos el Espíritu Santo. Se te note a Jesús en tus palabras, en tu forma de ver, de hablar en tu casa. Que se te note un cambio. Es que a veces vamos mucho a la iglesia, pero en casa no nos notan el cambio. Vamos mucho a la iglesia, rezamos mucho, pero en casa no notan que cambiamos. Porque seguimos por las mismas actitudes. Porque seguimos protestando por todo. Porque seguimos a veces insultando en casa. Porque seguimos hablando mal. Porque no tomamos la decisión en serio de un cambio. Es fácil querer que el otro cambie. Es fácil querer que el otro cambie. Pero, y es más, es mejor que el otro cambie. Pero el que tiene que cambiar generalmente soy yo, no el otro. ¿Sí? El otro cambiará el tiempo de Dios. Eso sí, no dejes de rezar por tus hijos o por tus padres. No dejes de rezar por un cambio en ellos. Pero el primero que tiene que decidir cambiar es uno. Porque si vos no decidís cambiar, tu entorno no va a poder cambiar. ¿Sí? Es que cuando uno empieza a cambiar interiormente es inevitable. Vas a ver, el entorno empieza a cambiar. ¿Sí? Siempre digo lo mismo y me lo han escuchado, ¿no? Un montón de veces, incluso cuando les daba mi testimonio, ¿no? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿cuánto hace que no le decís a tus hijos, por ejemplo, que los amas? ¿No? Entonces, ¿cuánto hace que no le das un abrazo grande a tus hijos? ¿Sí? Ahí está ladrando los padres. ¿Cuánto hace que no le decís, por ejemplo, que los sentás y le decís cinco cosas buenas o dos cosas buenas o tres que tengan tus hijos? O tus papás, ¿no? ¿Vos, hijos? Porque sí queremos que tengan actitudes cristianas. Sí queremos que vayan a la comunidad. Sí queremos que sigan a Dios. Pero a veces nosotros, ¿sí? Como nos cuesta, tomamos la decisión de no hacerlo. ¿Sí? De no hacerlo. Y mirá, hay un mandamiento nuevo, solo uno, que nos dio Jesús. Y que solamente por ese mandamiento se pueden cumplir los otros, ¿sí? Es amense los unos a los otros como yo los he amado, ¿sí? Como yo los he amado. Y vos me podés decir, ¿no? Porque yo que es que voy a todas las comunidades a predicar, todos los años pregunto lo mismo. Y todas las veces que voy pregunto lo mismo. Y es esto que les acabo de decir. ¿Cuánto hace que no le decís a tu familia que las amas? A tus hijos, a tu papá. No vos, mamá. Entonces, mucha gente se escuda, se defiende, dice, no, yo sí, yo sí. Pero bueno, uno dice te amo, pero también el cambio se tiene que notar, ¿no? Porque es fácil decírtelo y después no demostrártelo, ¿sí? No demostrártelo. Es fácil pelearme contigo después y decir, perdóname, te amo mucho, te amo mucho. Pero después sigo en la misma actitud. Es que, a ver, lo principal, ¿no? En la vida del discípulo, un papá discípulo, una mamá discípula, unos papás que quieren que sus hijos perseveren en la fe, es el testimonio. No sé cómo querés que te recuerden, pero me imagino que qué lindo serían los papás que, cuando ya no estés, ¿no? O cuando pregunten por ustedes, que sus hijos digan, mi papá, nombre de Dios. Eso es. Tu mamá, una mujer de Dios. Eso es. O cuando ya no estés, cuando ya estés en la patria celestial. ¿Y cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? Un hombre y una mujer de Dios. La herencia más grande que me dejaron fue a Dios. ¿Y sabes qué? Se les notaba a Dios en su vida. Se les notaba a Dios, ¿sí? En la familia. Se les notaba a Dios entre ellos. A veces queremos, ¿sí? Que los hijos vivan algo que nosotros no vivimos, ¿sí? O no hacemos el esfuerzo por vivir. Disculpa si soy un poco duro, ¿no? En esto, pero es bueno replanteárselo, ¿no? Es bueno interpelarse. Yo, a mí, me interpelan un montón de cosas que veo y me las pregunto. Es decir, Pablo, ¿estás haciendo las cosas como tenés que hacerlas? ¿Te estás tomando en serio esto de ser discípulo, esto de ser cristiano, esto de seguir a Jesús? ¿Pablo, se te está notando? ¿O simplemente vas a misa, rezas el rosario y lees la Biblia? Porque si ir a misa, rezar el rosario y leer la Biblia, ¿sí? No nos lleva a una conversión interna constante, ¿sí? A un cambio constante en nuestra actitud, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de hablar con la familia, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma de tomar decisiones buenas. ¿De qué te sirve entonces, sí? ¿De qué nos sirve tanto ir a misa, tanto leer la Biblia y tanto rezar el rosario, sí? ¿Sí? Quedamos simplemente en una fe popular y no en una fe profunda. Esa fe que me lleva a un cambio constante, acordate, constante, ¿no? Un cambio de un día. A un cambio constante, ¿sí? Todos los días. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, siempre lo digo, me cuesta mucho la corrección, que me corrijan, me cuesta mi carácter, ¿no? Porque soy a veces una persona media dura, aunque no parezca, ¿no? Pero en mi comunidad sí lo saben, ¿no? Y en este tiempo me encanta porque de repente están diciendo, pero has cambiado, Pablo, se te nota que has cambiado, se te nota en esto, se te nota en esto, y me gusta, ¿no? Porque yo me lo he propuesto, porque sabía que me hacía mal a mí y le hacía mal a mis hermanos, ¿sí? Pero hablando de la familia, hablando del perseverar la fe como familia, hablando como papás que queremos que los hijos no vivan una vida lejos de Dios, no vivan una vida sin Dios, ¿no? Que en sus decisiones, en su familia, esté Dios. Porque me imagino, vos que conoces al Señor como papá, como mamá, ¿qué más queremos, sí? ¿Qué más querés que tus hijos tengan el tesoro más grande que se llama Jesús? Y así, como saqueo, hay muchos obstáculos, ¿no? Porque ese saqueo podemos poner toda nuestra familia, si queremos. Que como familia vamos caminando hacia Jesús y de repente tenemos el obstáculo y no podemos ver. Porque eso es lo que le pasaba a saqueo y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. No podemos ver, o es más, a veces no queremos ver. No queremos ver lo que nos pasa. No queremos ver que no estoy cambiando. No quiero ver que me estanqué. No quiero ver que hace mucho no me siento a decirle a mi hijo cosas buenas, a mi hija cosas buenas. Por más que sea un vago, por más que no, no sé, ya no sé ni cómo hablarle, Pablo, ya no sé ni cómo decirle, pero a veces es puro reproche, ¿no? En vez de sentarlo y decirle más palabras constructivas, ¿sí? Y a veces no quiero gastar ese tiempo, ¿no? Y en un mundo donde vivimos así, corriendo, 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 trabajando, porque tenemos que tener dinero, porque tenemos que tener esto, tenemos que tener lo otro, tenemos que tener aquello, nos olvidamos de lo esencial, ¿sí? De estar en familia, de decirnos las cosas buenas como familia, de mirarnos a los ojos como familia y decirnos que nos amamos. Yo sé que esto es lo que más cuesta. ¿Por qué? Por experiencia propia, primero. Y segundo, en esto de ir por tantos lugares en este mundo precioso al cual Dios me llamó a esta misión, y hablando con tantas familias, dices, sí, es verdad, con muchas familias que sirven a Dios hace mucho, pero que nos hemos olvidado a veces de lo principal, de decirnos que nos amamos, de decirnos las cosas buenas, porque enseguida lo malo te lo digo, enseguida lo malo, te lo, ¿cómo es? Te lo, te lo, te lo marco, ¿verdad? Pero bueno, decir que sos esto, que sos aquello, que no haces nada, que, pero bueno, a veces nos toca cambiar a nosotros, ser astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿sí? Y como papás hoy, donde compiten con un bombardeo constante, ¿no? Hacia sus hijos, un bombardeo constante, ¿no? Del mundo, ¿no? Que todo el tiempo les está entrando información, información destructiva, ¿sí? Y no de Dios específicamente. Ahí es donde nos toca ser astutos y tratar de que, de meter esa información constructiva, esa información sanadora, ¿sí? Por la experiencia de Dios de ustedes. No se rindan. Saqueo no se rindió. Se subió al árbol, ¿sí? Se subió al árbol. Es decir, encontró un montón de obstáculos como encontramos nosotros. Un montón de obstáculos como familia. Un montón de obstáculos en la vida. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar así? Bueno, ya está mi hijo, no quiere. Bueno, ya está mi hija, no quiere mis padres, no quiere mi familia, no quiere nada con Dios. De ninguna manera. Porque hay una promesa que es grande, ¿no? La que le da Pablo el carcelero, ¿se acuerdan? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Tú y tu casa serán salvos. Y vos y yo, que estamos aquí en esta reunión, creemos en el Señor Jesús. Y nada nos moverá, ¿sí? A mí, mi coordinador, cuando yo recién entré, después que salí de las adicciones, de la droga, cuando mis papás estaban separados todavía, me decía eso, Pablo, vamos a orar por tu familia. Y me llevaba, me acuerdo, a los pies del Señor y me decía, cree en el Señor Jesús y se serás salvo tú y tu familia. Me acuerdo que me leía el versículo y me decía, y no importa, Pablo, si lo ves acá o si lo ves allá. Lo importante es que verás la conversión de tu familia. Y yo puedo decirte, lo importante es que verás la conversión de tus hijos. Pero hay que dar pasos. Yo tuve que dar pasos de perdonar. Tuve que dar pasos. Y fue un camino largo, es decir, no es un camino corto, ¿no? Acordate, ¿no? Es decir, es la puerta angosta por la que nos toca, ¿no? Por la puerta grande, bueno, pasa a todo el mundo. Pero nosotros es la puerta angosta, no es lo primero, es lo último. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y a veces por nuestra impaciencia, ¿verdad? Por nuestras propias historias, por nuestras propias heridas, por esas situaciones que nos ha tocado vivir, cómo nos cuesta, ¿no? Bajar un cambio, no sé cómo se dice allá, bajar un poquito a las revoluciones y entender, ¿sí? Que el que tiene que dar paso soy yo. Soy yo. A veces quiero exigirle al otro algo que yo no estoy haciendo, ¿verdad? Y no basta, ¿eh? No basta con ir a misa. Para mí hoy no basta. Sí, claro que ir a misa, obviamente, ¿no? Pero no basta con solo ir a misa. No basta con solo tener la Biblia abierta en tu casa. No basta con solamente tener el rosario y todos los días darle el rosario a la coronilla. Eso hay que hacerlo, claro que sí. Pero si todo eso no te lleva a un cambio profundo en la relación interpersonal, ¿sí? Con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Es decir, lo otro no dio fruto la misa, no dio fruto la palabra, no dio fruto el santo rosario. Pero a veces, ¿por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que decidir. Dios quiere. El tema es ese y la pregunta. ¿Vos y yo queremos? Dios quiere que tus hijos se conviertan. ¿No? El tema es ese. ¿Vos querés? Dios quiere que tus padres vuelvan a él. ¿Vos querés también? Bueno, a veces nos toca, es al revés. Más que exigirle a ellos, exigirnos nosotros. Un cambio real, un cambio profundo. No bajar los brazos, sino todo el tiempo, como Moisés, ¿no? Tenerlos levantados, ¿sí? Y aunque nos cansemos, aunque nos agotemos, sabiendo que cuando levantamos los brazos, en un sentido figurado, ¿verdad? Y ese levantar los brazos significa el estar en oración, no bajar los brazos, es decir, en el sentido que tiene que ser. Nunca bajar los brazos, sino que siempre extendidos, mirando a aquel que nos prometió que si creemos en él, seremos salvados nosotros y nuestra familia. Y Jesús viene a salvar, viene a salvar lo que estaba perdido, dice la palabra. Yo he venido a buscar, perdón, viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que no pienses que tu hijo está perdido o tu hija. No pienses que tu familia, tus papás están perdidos. Simplemente dale gracias a Dios y a Jesús porque ha venido a buscar y a salvar a esos que parece que están perdidos, que quizás no tienen rumbo, que quizás el mundo los ha embarullado, ¿verdad? Y el bombardeo social también con pensamientos que nada tienen que ver con Dios. Pero acaso ese bombardeo social, te pregunto, es más fuerte que Dios. Ese bombardeo social es más fuerte que aquel que hizo el cielo y la tierra. Ese bombardeo social es más fuerte que Jesucristo, si ahí te venció la muerte. Claro que no. El tema es que a veces nosotros enseguida, ¿no? Como que bajamos los brazos y cuando Moisés bajaba los brazos, te acordás que se perdía, perdía la batalla, pero cuando lo subía ganaba. Y entonces nosotros generalmente tendemos a bajar. No bajes los brazos, ¿sí? Y yo siempre digo, ¿no? Queremos que nuestra familia se convierta, queremos que nuestros hijos o nuestros padres, no sé, quién está lejos, ¿no? En tu casa de Dios. Si lo queremos, primero empecemos por nosotros. Empecemos por tomar la decisión de subir al árbol. Empecemos por tomar la decisión de que aunque haya un obstáculo, aunque tu cabeza te diga, mi hijo, ya, mis padres ya no quieren nada, subite al árbol de la fe. Subite al árbol, subite a ese lugar y ponete por encima del obstáculo, porque eso quiere Dios para nosotros. Y mira cómo Jesús está pasando. Y no pasa en vano, sino que pasa para mirarte y para decirte a vos y a mí, baja de ahí porque quiero entrar en tu casa, ¿sí? Quiero entrar en tu casa. Y cuando uno deja entrar a Jesús en su casa, en esta casa, primero que nada, en esta casa, porque de esa casa habla la palabra, cuando uno deja entrar a Jesús en esta casa, la otra casa, empieza a transformarse, empieza a transformarse. El tema es que a veces, y disculpen la dureza, quizá, ¿no? A veces tenemos experiencias de Dios, pero no hemos cambiado, ¿sí? Entonces, en esta casa, esta es la casa que tiene que cambiar, esta es la casa que tiene que sanar para que el otro vea, ¿sí? Vea, vea, yo recuerdo, ¿no? Los hijos de un diácono amigo, ¿sí? De un diácono amigo, tengo un diácono amigo, no voy a decir el nombre, varios diáconos amigos, pero este diácono casado. Y también, ¿viste? Llegó un momento que solamente él iba a la iglesia hasta que le preguntamos qué pasa, ¿no? Que ya no, bueno, tu señora viene de vez en cuando, tus hijos ya no vienen. Y decía, no sé qué pasa, no sé qué quieren. Bueno, hasta que un día fuimos a la casa y, bueno, delante de él, su familia le dijo que lo que pasa es que, bueno, él afuera es una cosa, ¿verdad? Y adentro siempre está enojado, nunca tiene tiempo para nada, siempre está despotricando contra todo, siempre está como diciendo cosas que no tiene que decir, siempre tiene como es un pretexto para irse enseguida. Entonces, claro, a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no la estamos haciendo tan bien, ¿sí? En definitiva. Y uno tiene que tener la capacidad de autocrítica, ¿no? Y decir, yo, sí, yo como papá, yo como mamá, yo como hijo, como papá cristiano, como mamá cristiana y como hijo cristiano, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Sí? Se me está notando a Cristo, ¿no? O sigo siendo el mismo hijo de antes, ¿no? Que sigo diciendo cualquier tontera, que sigo haciendo cualquier cosa, o sigo siendo el papá de antes. Sigo ir a la iglesia, pero sigo siendo en casa igual que antes. O la mamá, ¿sí? O sigo siendo la misma mamá que antes. Por eso les digo, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace? Que no le decís a tus hijos que los amás. Yo les contaba una vez en mi testimonio, lo que cambió la vida para siempre en mi familia fueron esas dos palabras de amor, ¿sí? Cuando me animé, después de un proceso largo, y pude mirar a los ojos a mi familia y decirles que los amaba, cambió la realidad de mi familia para siempre. Porque no fueron solo palabras. Fue un tiempo donde yo vi orando, perdonando, ¿verdad? Caminando hasta que tomé la decisión. Es decir, no puedo andar por ahí diciéndole a todo el mundo que se amen, ¿sí? O amando por ahí a un montón de gente cuando no soy capaz de donde más me cuesta, porque en casa es donde más cuesta, ¿sí? A veces con los papás son los que más nos cuestan, o los hijos son los que más nos cuestan, ¿sí? Porque conozco un montón de papás que sus hijos no van a la iglesia, pero que van a la iglesia y los aman los jóvenes, y siempre están rodeados de jóvenes, pero sus hijos no van. Porque es ahí donde cuesta, ¿no? Y ahí yo tengo un lema de vida y se los he dicho varias veces. Pablo, lo que cuesta viene de Dios, lo fácil lo hace cualquiera. Y es así. Lo que cuesta viene de Dios, lo fácil lo hace cualquiera. Y no tiene que ponerse el desafío. Y el desafío es amar, ¿sí? Es amar. Es amar todos los días, ¿no? El desafío es ese, ¿no? Porque cuando Saqueo se encuentra con Jesús, porque esta es una historia de conversión, ¿sí? Se encuentra con Jesús y tiene su experiencia de Jesús. Él decide, ¿sí? Si le he robado a alguien, le devolveré. Y si no, cuatro veces más, ¿verdad? Y ahí es cuando Jesús se da cuenta que este hombre había cambiado en serio. Y nos deja esta palabra tan bonita que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero el Hijo del Hombre viene a buscar y salvar lo que estaba perdido a través de tu vida y a través de mi vida. ¿Sí? A través de tu testimonio y a través de mi testimonio. El papá y la mamá están perdidos. Bueno, a través de tu vida, de tu testimonio, ellos lograrán encontrarse con Jesús, que es el único que puede cambiarnos. ¿Sí? Si tus hijos están perdidos a través de tu vida, ellos encontrarán a Jesús, el único que puede cambiarnos. Por eso, qué bueno interpelarnos, ¿sí? Porque a veces decimos, dame herramientas, ¿cómo puedo hacer? Para mí la herramienta más grande es interpelarse, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Y tener la capacidad de decir que uno también se equivoca, ¿no? Y en esas equivocaciones hay que aprender a perdonarse, en primer lugar, y a cambiar. Y a cambiar, ¿sí? Si nunca le digo cosas buenas, empezar a decírselas todos los días. Aunque te manden a pasear. Ah, claro, ahora como escuchaste una prédica, venís a decirme. Y viste que porque enseguida nos hablan así. No te vengas a hacer ahora. No importa. Seguí perseverando. No bajes los brazos, ¿sí? Y acordate de decirles todos los días, acordate que te amo, ¿sí? Pero cuando se lo digas, ¿sí? Tanto a tus padres como a tus hijos, toma la decisión de un cambio interior todos los días. Cuando uno dice te amo, también está dispuesto a cambiar, a cambiar interiormente. No puedo decirte que te amo y después maltratarte enseguida, ¿sí? Sino que tengo que tomar una decisión en serio. Pero Pablo, no sabes cuánto, cuánto me cuesta. Y lo que cuesta viene de Dios. Lo fácil lo hace cualquiera. Saqueo fue y se encontró con obstáculos. Su altura no podía ver. A veces nosotros también no podemos ver. Ver cómo hacer, ¿no? Ver cómo hablar con aquellos que les... Con nuestros padres o con nuestros hijos. O con la familia, con mi hermano, con mi hermana, que está viviendo una vida tan dura, tan difícil. A veces no podemos ver cómo cambiar. No podemos ver cómo solucionar esta situación. La única es subirse a ese árbol, ¿no? Al árbol de la fe y entender que Jesús pasa y me mira y me invita. O sea, Jesús se invitó a la casa de Saqueo y Saqueo le abrió las puertas y su vida cambió para siempre. O sea, el Señor todos los días se invita a tu casa, a esta casa, ¿no? Abrámosle las puertas. Y cuando le abramos las puertas, Él nos da la fuerza para ser testigos delante de nuestros hijos, delante de nuestros padres. Y nos dará la fuerza y a través de tu testimonio, no dudes que tus hijos cambiarán. A veces hay como una imagen distorsionada, ¿verdad? Una imagen distorsionada de Dios en nuestras vidas. Una imagen distorsionada del otro en nuestras vidas. Y distorsionada de nosotros mismos. Por eso, ¿qué necesario es? Papá, mamá, o vos, hijo, que querés que tus padres se acerquen, o vos, que tenés a tu hermano o a tu hermana de sangre, ¿no? Que querés que conozcan del Señor. Y qué bueno es preguntarnos, interpelarnos, a ver, ¿cómo es la visión que tengo de Dios? ¿Cómo es la visión que tengo de mí mismo? ¿Cómo es la visión que tengo del otro? Porque a veces nuestras historias tan heridas nos juegan una mala pasada. Nos juegan una mala pasada y terminamos dando lo que tenemos. Porque, como siempre digo, uno es lo que recibe y da lo que tiene. Uno es lo que recibe y da lo que tiene. Y si no le has dado al Señor tus heridas, si no has trabajado tu historia, y si no has trabajado tus enojos, y si no has, por más que estés en la iglesia, seguirás dando tus heridas, tus enojos y todo lo que recibiste. Ahora, cuando uno se toma en serio, ¿verdad? Este proceso de cambio, uno termina, termina dando sanación, termina dando perdón, termina dando restauración al otro. Por eso, no te preocupes tanto si van o no van. Preocupémonos más bien del cambio interior. Preocúpate más bien de adentro. ¿Para qué? Aunque no te lo crean, ¿sí? No importa. Lo importante es que vos sí te lo creas, ¿sí? Y que vos sí quieras, por encima de todas las cosas, cambiar. Para que vos cambiando, tu entorno cambie. Es decir, nada cambiará si primero no cambias vos, ¿sí? Entonces, pero Pablo, no me respetas, no esto, no aquello. Primero vos, ¿sí? Y vas a ver que cuando uno empieza a cambiar, el entorno empieza a cambiar. Yo soy testigo de esto, ¿no? Y termino con esto para hacer una oración. Soy testigo de que el que tuvo que cambiar en mi familia fui yo. Es así. Tuve que cambiar, ¿no? Y el milagro más grande que Dios hizo, como repetiré hasta el cansancio, lo que el milagro más grande que Dios hizo en mi vida fue hacerme entender. Entender, ¿no? Que mis padres, que mi hermano, no podían dar lo que no tenían, ¿sí? Pero yo que me decía tener a Dios, yo que decía tener el Espíritu Santo, era yo el que tenía que dárselos y brindárselos. Pero con un cambio real, ¿sí? No un cambio momentáneo, de un ratito, ¿sí? O de unas palabras que se la lleva el viento. Sino un cambio que se sostenga, ¿sí? Y no solamente que se sostenga, sino que crezca. Y en ese crecer que siga sosteniéndose cada vez más en la roca, porque solos no podemos. Con los pies en la roca firme, ¿sí? Que mis papás y mi hermano vieran que realmente había un cambio en mí y que este amor era sincero y que este perdón era sincero. Y bueno, me toca a mí cuando voy a mi casa, de repente, que de repente grita, que de repente, bueno, hay alguna situación difícil y toca a uno. Porque si todos nos ponemos en la misma situación, el cambio se tiene que notar, ¿no? A veces, cuando el otro grita, el cambio que se nota es que uno puede callarse, ¿no? Y no gritar por encima. Cuando el otro no me dice que me ama, el cambio es que yo sí pueda decirse. Cuando el otro no me perdona, el cambio es que yo sí pueda perdonar, ¿sí? Acordate que nosotros nos tenemos que poner atrás, ¿sí? Atrás. Nuestras historias y nuestras heridas a veces nos hacen defendernos todo el tiempo y terminamos dando eso, lo que tenemos. Por eso uno insiste tanto en la sanación interior. Cuando el corazón se sana, la familia empieza a sanarse, los hijos empiezan a sanarse. Y acordate que nunca es tarde, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y el único consejo que puedo darte es que perseveres, que perseveres vos. No importa si tus hijos van o si tus padres van o si tu esposo o tu esposa no van, no importa. Lo importante es que vos sí estés, sí estés orando por tu familia que no ora, por tus padres o por tus hijos que no oran. Que vos sí estés rezando por tus hijos que no rezan. Que vos estés creyendo por aquellos de tu familia que no creen. Y que te abraces a esta promesa. Yo veré la conversión y la salvación de mi familia. No sé si lo voy a ver acá o si lo voy a ver allá. Pero lo veré. Pero lo importante es que aquí en la tierra, los demás, tu entorno, vean el cambio. A veces el cambio que ven en nosotros no les gusta. ¿Y por qué? Y porque no les gusta, los interpela a ellos también. Pero si vos eras de otra forma, y ahora que te venís a hacer la santurrona o el santurrón, no importa, perseverá. Porque un día, ¿sí? Ese cambio lo notarán de verdad y lo terminarán creyendo. Si vos dejás de defenderte. A veces vivimos defendiéndonos, ¿no? Vivimos defendiéndonos o empezamos bien y terminamos peleándonos porque el otro al final no me entiende, no me cree, no me hace qué. No, mi hermano, ¿sí? Perseverá vos. Y yo te aseguro que verás, verás la salvación de tus familias, ¿sí? La conversión de tus hijos o la conversión de tus padres. Porque yo lo vi. Y Dios no hace acepción de personas, ¿sí? A veces el hijo, la hija, los papás tienen que caer bien bajo, ¿sí? Bien bajo, ¿no? Para que puedan otra vez levantarse ya de la mano del Señor. No tengas miedo, ¿sí? Por los caminos que están. Sino que más bien recemos. Si tus papás o tus hijos están por malos caminos, decirle al Señor que ese mal camino que lleva al único que lo conduzca sea vos, ¿sí? Pedile si está en mal camino que caiga bajo. Yo sé que suena fuerte. Que caiga, que caiga duro. Que cuando caiga duro pueda entender que solo podrá levantarse con la fe. Y en ese momento estarás vos ahí. En ese momento estarás vos, papá, mamá, o vos, hijo, con tus padres o con tu hermano. Ahí estarás para darle la mano de parte de Dios y que pueda conocerlo. No tengamos miedo a los desiertos. Más bien creamos que en medio de los desiertos está el Señor. Como dice el Salmo, ¿sí? El Salmo 121. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. Porque tu guardián no duerme. Y eso le decía al pueblo que transitaba en el desierto. Como tu vida y a veces tu familia transitamos en el desierto. Pero no tengamos miedo a esos desiertos. Porque el Señor en medio del día pondrá la nube para cubrirnos, ¿sí? Del sol para que no nos haga daño. Y en la noche pondrá fuego para darnos calor y para alumbrarnos en la oscuridad. Dios es fiel. Dios es fiel. Y quiere, ¿sí? Que nos animemos a creer en esa fidelidad. Por eso te invito en este momento a... A poder entregarle al Señor a tus hijos, a tus padres. No sé por quién estás orando. Esta necesidad que tenemos hoy de que perseveren o que los hijos sigan el ejemplo de los padres. Como inculcarles la fe. Acuérdate que para que cambien tus padres, primero tenés que cambiar vos. Y para que cambien tus hijos, primero tenés que dar el paso vos. Acá no se trata de competir o de autoridades. Acá se trata de fe. De certezas. De que por el desierto que estén pasando tus hijos o tu familia. Dios está. Dios está de tu parte. Y no se ha olvidado, ¿no? Ni de tus hijos. No se ha olvidado de vos. No se ha olvidado que ahí estás. Así que cerra tus ojos. Te invito un momento. Y así como saqueo, Señor, que se acercó a vos, así nosotros también hoy en este sábado nos acercamos. Nos acercamos a vos sabiendo que estás pasando. Y así como saqueo que se encontró con un montón de obstáculos cuando se acercó. Tú conoces nuestros obstáculos. Tú conoces con esos obstáculos con los que nos tenemos que enfrentar constantemente en nuestras vidas. El obstáculo de la falta de fe. El obstáculo de este bombardeo del mundo contra mis hijos o contra mi familia. El obstáculo de querer inculcarle a nuestros hijos o a nuestros padres tus caminos y parece que chocamos contra una piedra. Pero, Señor, ¿acaso hay algo imposible para ti? ¿Acaso hay algo que vos no puedas hacer? Aquí estamos. Lo que sí te pedimos es la gracia de perseverar. De perseverar, de no bajar los brazos, de no rendirnos. Aunque no veamos, porque de eso se trata la fe. Que aunque no vea, tenga la certeza de que está sobrando. Que aunque no vea, tenga la certeza, Señor, en mi corazón, que lo estás haciendo ahí en mis hijos. Que aunque no vea, tenga la certeza de que un día sucederá en tu tiempo, a tu forma, a tu manera, no a la mía. A tu manera sucederá. Por eso, amado Dios, aquí estamos una vez en comunidad, en grupo. Orando y abandonándonos en tus brazos, danos la gracia de ser padres, que den ejemplo de santidad, de cambio delante de los hijos. Danos la gracia de ser hijos, que den ejemplo de santidad y de cambio delante de nuestros padres. Y como saqueo, Señor, te decimos, entra. Entra, Jesús. Cerrá tus ojos. Poné tus manos en tu corazón. Vamos. Y decíle, entra en esta casa. Entra en esta vida que necesita de ti, que a veces no entiende, que le cuesta. Que a veces quiere bajar los brazos. Entra en esta casa. Que a veces está repleta de mugre, de historias, de rupturas. Entra en esta casa que es mi vida, que a veces está despintada, que a veces huele mal interiormente. Y como saqueo, cámbiame la historia, cámbiame la vida. Para yo poder ser testigo delante de aquellos, sobre todo de mi familia, que necesitan acercarse a ti. Que necesitan vivir en los valores del Evangelio. Pero primero dame la gracia de vivirlos yo, de verdad, sin máscara, sin miedos, con sinceridad. No permita, Señor, que predique lo que no vivo. No quiero ser un papá, una mamá o un hijo. Que simplemente va a misa, que simplemente reza el rosario, que simplemente tiene la Biblia abierta. No. Yo quiero ser un papá, una mamá, un hijo. De testimonio vivo, de testimonio vivo, de que vivís en mí. Yo quiero mostrarle a mis hijos que soy feliz porque te tengo. Quiero mostrarle a mis padres que soy feliz porque te tengo. Y así contagiarlos para que quieran vivir el Evangelio, que simplemente es buena noticia. Algo bueno para nosotros. Entra Jesús. Entra y cámbianos la vida. Vamos a decirlo. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Sana todas mis heridas. Dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Es un milagro en mí. Juntos. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Mi vida. Entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Sana todas mis heridas. Dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi bien mayor. Es un milagro en mí. Y ahí, cerrá tus ojos. Poné tus manos en tu corazón. Y como dice esta canción, haz un milagro en mí, Señor. Haz un milagro en esta vida que necesita de ti. En este papá, si sos papá, decíle que necesita de ti. En esta mamá que necesita de ti. Haz un milagro en este hijo que necesita de ti. ¿Acaso hay algo imposible para ti? Si has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No permitas que nos alejemos del evangelio, de la buena noticia. De lo bueno, de lo santo, de lo perfecto para nosotros. Pero danos la gracia de, primero, cambiar nosotros. Para que viviendo ese cambio, podamos demostrarlo. Y que quieran lo que tenemos en casa. Primero en casa. Vos me conocés, conocés mis durezas. Conocés mi historia, conocés mi corazón, mis miedos. Lo que me cuesta a veces abrazar a mis hijos o a mis padres. Lo que me cuesta a veces decirles que los amo, mirarlo a los ojos. Lo que me cuesta a veces sentarme y simplemente decirles lo bueno que tienen. A veces nos gana, Señor. Nos gana lo otro. Nos gana el desamor. Nos gana nuestra historia. Nos gana la falta de tiempo. Nos gana la crítica. Las palabras destructivas. Por eso entra. Entra porque yo quiero que mis hijos tengan la herencia del Evangelio. Ninguna otra. Porque yo quiero que mis padres tengan la herencia del Evangelio. Ninguna otra. Pero primero, haz un milagro en mí. Haz un cambio en mí. Aquí está mi vida. Dispuesta a saltar los obstáculos. Dispuesta a tener los brazos en alto como Moisés. Para vencer las batallas rezando. Para vencer las batallas confiando. En un Dios grande. Más grande que cualquier bombardeo social. Más grande que cualquier cultura de muerte. Más grande que todo. Porque ha vencido la misma muerte. Entra Jesús. Y haz un milagro. En mí, Señor. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Sana todas mis heridas. Dame tu santidad. Quiero amarte. Quiero amarte. Quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi bien. Haz un milagro en mí. Porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Decime una vez más. Porque tú eres mi bien mayor. Porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Y le pedimos a la Sagrada Familia que ruegue por nosotros y por nuestras familias. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.